A partir de los 60 años comienzan a aparecer los primeros síntomas de pérdida de memoria y la enfermedad de Alzheimer suele ser una de las patologías que más comúnmente genera este síntoma. Se trata pues de un tema de interés, así que nos fuimos hasta Mayo Clinic de Jacksonville, Florida en Estados Unidos para conocer lo último en enfoques para el tratamiento de esta enfermedad. Los detalles nos los dará el neuropsicólogo Otto Pedraza. Bueno, el tratamiento consiste de varias facetas. Primero que nada aquí en los Estados Unidos por lo menos tenemos cuatro medicinas que son aprobadas para el tratamiento de Alzheimer, dependiendo si es una etapa inicial o una etapa un poco más avanzada. Así que desde el aspecto médico se le ofrece al paciente estas medicinas con la meta de tratar de desacelerar el proceso, pero también es muy importante enfocarse en otros aspectos. Esos aspectos incluyen la actividad física, asegurarse que el paciente se mantenga lo más activo posible. Eso sabemos que tiende a ayudar a desacelerar el proceso de demencia. Así que ejercicio, relajación, aún yoga tiende a ayudar. Aspectos de nutrición, una dieta balanceada, tener una dieta que sea alta en propiedades, antioxidantes, frutas, vegetales, lo que llaman la dieta mediterránea. Sabemos que tiende a ayudar muchísimo a desacelerar el proceso. Así que tenemos las medicinas, pero también tenemos un proceso de enfoque en la actividad física, en la dieta balanceada. También asegurarse de que la persona mantenga actividad cognitiva. Así que la persona se mantenga activa, o sea, haciendo cosas aún como un crucidrama o lecturas, aprendiendo arte, clases de pinturas, algo que ayuda a estimular el cerebro. Eso también ayuda muchísimo. Y, por supuesto, la salud mental, emocional. Si hay síntomas de depresión que tienden a ser muy comunes cuando las personas se dan cuenta que tienen esta enfermedad, entonces también ayudará a la persona porque la depresión de por sí puede contribuir a un empeoramiento de memoria. ¡Gracias!